Hola mis reinas hermosas, bienvenidas nuevamente al canal Mamá Yucateca Vlogs Hoy vamos a comenzar un nuevo día y pues quisiera que me acompañe en este día para hacer la limpieza de la casita Y pues ya levantándome muy temprano, bueno ni tan temprano, ya son las 8 de la mañana Pues lo primero que hacemos es darnos una manita de gato así rapidísima Y estoy usando los productos de Eternal Secret por la mañana y por la noche Ya luego les estaré grabando un video de como están funcionando estos productos de similares Igual estoy tomando el Gelasimi, así que ya luego les contaré que tal me está yendo con estos productos en un video Que les estaré grabando más adelante Después me voy a dar una manita de gato rápidamente, arreglarme un poquito nada más para no verme tan demacrada en los videos Así que me estaré poniendo un poquito de sombra, muy ligerito, solo para estar aquí en la casa Aunque en realidad más tarde iré a hacer algunas diligencias Al centro pues hoy es día de pagos así que forzosamente tendré que ir más tarde a hacerlo Me estoy poniendo unas sombritas muy ligeritas en color rosa, muy pálido y un colorcito rosa más oscuro Nada más para que te veas un poquito arreglada No me estoy poniendo ningún tipo de base, solamente con las cremas que me aplico de la Eternal Secret Me asienta demasiado bien la piel y igual me pongo el protector solar Ya que voy a salir este día, así que me lo estaré aplicando Y es todo lo que yo hago, me pongo mi delineado, mi rimel y un poquito de rubor rosadito, labial y listo Ya estoy lista para comenzar mi día y a darle duro con la limpieza Hoy estamos día lunes, así que este día pues si está un poquito sucia la casa Porque domingo no hago absolutamente nada Así que hoy es mi día que aprovecho para hacer la limpieza casi casi profunda de la casa Y bueno aquí les enseño lo que está en la mesa Que nada más es lo del día, el desayuno y un poquito del día anterior Así que realmente no está muy desordenada la casa que digamos Ya que la lavé hace dos días Yo la lavo completamente con cloro, con vinagre E incluso le pongo este en fabuloso Por aquí ya se despertó el chiquitín Yo lavo toda la casa, así que simplemente lo que voy a hacer hoy es nada más darle una arregladita así rapidita Para que se vea presentable Comenzamos limpiando el comedor, quitando los trastos del desayuno De lo que quedó igual del día anterior, que no moví nada Y el niño pues ya se dedica a recoger sus juguetes también Que están en el piso Mis tapetitos, les coloco una mezcla de cloro y agua y los empiezo a desinfectar Esos tapetitos yo los conseguí en frichos Y me gustaron bastante, nada más que son blancos y grises Y lo único que no me gusta es que no se les quita la grasa Les cayó grasa de birria y hasta el día de hoy no se le he podido quitar con nada Ya le eché cloro puro, ya le eché ácido cítico y no se quita para nada la mancha Así que realmente eso es lo que no me gustó para nada Sí me gustaría cambiarlos con un color más oscurito Para que así no se noten tanto las manchas Porque sí me da mucha dificultad De... la verdad se ve bien feo Después de que le agrego agua con cloro a mi mesa Pues procedo a limpiarla Y después le paso unas servilletas para que quede completamente sequecita Y así se vea pues más limpia Ya que es vidrio y pues se notan hasta las más mínimas huellas En este tipo de mesa Así que trato de pasarle una servitoya para que quede totalmente limpia Aquí están los tapetitos Yo después los voy limpiando Y los pongo un ratito a secar Para luego proceder a ponerlos en la mesa de nuevo Luego me paso a mi cocina Y empiezo a levantar lo que no corresponde a la cocina Como ven tengo mi bolso allá Y algunas compritas que hice en la regla del día anterior Y también voy levantando los trastecitos que ya se me han secado el día antes Y los voy a ir escorando en la alacena Aquí estoy recogiendo la basurita que me quedó de una jamaica que me hice Y por aquí voy a llenar mi trastecito de agua Para que yo pueda tomar un poquito más de agua Porque es la única manera en que cumplo mis dos o tres litros de agua al día Por aquí voy escorando pues ya mis trastes secos del día anterior Y también voy a limpiar mi horno de microondas Que realmente no está muy sucio Solamente es darle una pasadita con un poquito de agua y cloro Yo trato de limpiarlo cada dos o tres días No me gusta que se manche Y luego no pueda quitarle las manchas De verdad no me gusta Me causa mucha ansiedad ver las manchas en el microondas No sé por qué me pasa eso Pero de verdad no lo soporto Y prefiero hacerlo cada dos días Para que así se mantenga un poquito más limpio Y pues yo pues voy a pasarle el trapito Quito el plato Quito el plastiquito que lleva Y eso lo lavaré aparte Y ahora sí me voy arrancando con todos mis trastes Yo empiezo a pasarles la esponjita con el jabón Y los voy apartando para luego irlos enjuagando todos Así es la técnica que yo utilizo Para que a mí se me hace mucho más fácil Y más rápida Y después de hacer todo esto Procedo a lavar toda la encimera Siempre me ha gustado hacerlo de este modo Porque yo siento que si no hago este proceso No puedo cocinar Tiene que estar súper limpia la encimera Oliendo a un poquito de cloro Fabuloso, lo que sea que yo le vaya a agregar A veces lo hago solo con vinagre Y me gusta mucho para ya tener todo limpio Y empezar a cocinar Si no, simplemente no puedo Lleveme, simplemente no puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aprovechando pues voy a darle una limpiadita a mi estufa. Esto lo suelo hacer igual cada tres días, pero ahorita lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo papel aluminio para que así me pueda durar una semana limpia la estufa. Gracias por ver el video. No la recomiendo. Eso sí te ayuda a cocinar muy rápido, pero en la forma de lavarla y limpiarla es un poquito tedioso. Hay que tener muchísimo cuidado para que no se te exhibe las perillitas y también se te exhibe la parte de adentro, se tapa mucho donde sale el gas, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo procedo a limpiarlo con un desengrasante y ya le estoy buscando más o menos la técnica. Pero la forma en que yo hago que me dure un poquito más es ya con el papel aluminio. Únicamente así me pude acomodar. Es más fácil para mí limpiar el papel aluminio y así me tardó una semana. Luego ya retiro todo, lo boto y lavo la estufa otra vez y así sucesivamente me voy ayudando un poquito más. Ya luego, como les dije, procedo a retirar todo de mi encimera, la lavo perfectamente bien y también procedo a lavar el piso de mi cocina para completar toda la limpieza antes de comenzar a cocinar. Gracias por ver el video. 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 Después de barrer mi comedor completamente ya me paso a mi cuarto y lo que hago es recoger las hamacas, las sábanas, ordenar la colcha y después la muevo y echo una barriguita también por ahí. Y levanto los juguetes que también los mando para que lo metan en el baúl y escoro la ropa que no debe estar afuera porque la ve antier y no termine de dolar la ropa, me faltaron algunas. Así que es lo que hago prácticamente en el baúl y escoro la ropa que no hay mucho que hacer porque está limpio, solamente es darle un poquito nada más de orden y limpieza. Gracias por ver el video. 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 Y bueno mis reinas. Si les está gustando el video. Déjenme su comentario. Gracias por ver el video. 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 Y este es el resultado amiguitos. Espero les haya gustado este video. Y por aquí nos estaremos viendo. Perdón. Por aquí nos estaremos viendo para un próximo video. Hasta pronto. Dios me las bendiga. Bye. 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 Bye.